Cuarto día de la novena a la Inmaculada Concepción Concédenos la gracia de ir domando nuestras pasiones y las malas inclinaciones. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración preparatoria Dios te salve María llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios, has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti purísima Madre restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate Virgen Santísima que fuiste hecha Madre de Dios, no solo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes pues a mí tampoco porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti, antes bien cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias, la primera no cometer jamás pecado mortal, la segunda un gran aprecio de la virtud y la tercera una buena muerte. Además dame la gracia particular que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Lectura Bíblica Del Evangelio de San Lucas María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Palabra de Dios Consideración Consideremos como María Santísima nos enseña a ser agradecidos con Dios y alabarlo por todos los beneficios que nos concede. Por otra parte, las maravillas que Dios hizo en María Santísima, desde su inmaculada concepción y su entrega total y amorosa, a la obra de su Hijo en favor del género humano, justifican las oraciones y el honor que todas las generaciones cristianas le han rendido. Toda alabanza a María Santísima es un homenaje tributado a Dios, del cual ella es su criatura más perfecta, la obra maestra de su creación. El Señor ha querido que María Inmaculada sea modelo para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias adversas de la vida personal y social y proclaman que Dios ensalza a los humildes y, si es el caso, derriba a los poderosos de sus tronos. Procuremos dedicar diariamente unos minutos a hablar con Dios y, de esta manera, disponernos a cumplir su voluntad, animarnos a hacer el bien a nuestros semejantes, el que ora está en armonía con Dios y con su prójimo. Oración del Cuarto Día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo pecado mortal en toda su vida y a nosotros nos das la gracia para evitarlo, Así te rogamos humildemente, por intercesión de tu madre inmaculada, nos concedas la gracia de no cometer nunca pecado mortal, y si incurrimos en tan terrible desgracia, la de salir de él cuanto antes, por medio de una buena confesión. Oración Oración Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración Final Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, así sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo solo, amor, y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, así sea. Gracias por ver el video.